Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Tibi Prieto y estamos en una nueva noticia Muy importante que agradezco Que compartáis, sobre todo que dejéis vuestro like Porque mucha gente está viéndose Perjudicada por esto y se está Volviendo loca, la última actualización De Xbox One está dando problemas A usuarios, aparentemente No se puede acceder a las funciones Online y es por culpa de La actualización, así que no os rayéis No os reventéis las consolas Y llamad a Microsoft porque recientemente Microsoft ha lanzado esta nueva Actualización en One y al parecer Está dando bastantes Quebraderos de cabeza a muchos usuarios Según se puede leer en el siguiente Hilo de Ready que tenéis en la fuente de la descripción Muchas personas han reportado el error Que presentan a la hora de actualizar El mensaje que aparece es el que podéis Ver en la imagen Aparentemente en muchos casos no permite el uso De las funciones online y en otros Incluso deja inutilizable la consola Algo bastante grave Cuando se accede a descargar e instalar La actualización, en algunos casos aparece El mensaje de esa imagen En ciertos casos el mensaje también aparece Cuando se ejecuta un juego Al parecer una de las soluciones más sonadas Mientras Microsoft se pronuncia al respecto Es desconectar la consola de la corriente Y esperar durante unos 30 segundos A varios de los usuarios en el hilo Le ha funcionado Así que si os ocurre, probadlo No perdéis nada Muchas gracias a todos por estar ahí Espero que solucionen este fallo En cuanto antes Lancen otra actualización o algo O una microactualización que lo arregle Y muchísimas gracias a todos por estar ahí Deja tu like Y sobre todo suscríbete Y si no lo estás Dale a la campanita Para que YouTube te notifique De todos nuestros vídeos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!